¿Qué es la ley de transparencia? Un órgano interno que revisara las respuestas, lo cual es choca con la ley de transparencia. El Ayuntamiento de Ensenada también en este orden de ideas fue el que en los municipios, en que salió más bajo en los niveles de cumplimiento de la ley de transparencia y también fue el municipio que menos solicitudes de acceso registró. O sea, registró menos solicitudes que Tecate y registró menos solicitudes inclusive que Playa de Rosarito, que habitacionalmente son menores que el Ayuntamiento de Ensenada. Entonces sí tenemos más salida de oportunidad con el Ayuntamiento de Ensenada y estamos ahorita involucrándonos en los municipios con el mayor... ¿Y ha sido el que más sanciones ha tenido por lo mismo? No, bueno, sí es el que se le ha ordenado la entrega de mayor entrega de información. Se le ha ordenado la mayor entrega de información. El sujeto obligado que más solicitudes de acceso recibió en el año 2011 fueron las entidades independencias del Poder Ejecutivo con 1.622 solicitudes de acceso. De ahí le sigue Tijuana, que registró 744 solicitudes de acceso a información. Mexicali, 634 solicitudes de acceso. Un dato curioso, en Tecate tiene 218 solicitudes de acceso que registró. Playa de Rosarito, 79 solicitudes. Y Ensenada registró 69 solicitudes de acceso a información. Todo eso, bueno, pues depende de la información que se esté... ¿Tijuana, cómo está en ese tema? ¿En el tema de...? ¿De solicitudes o de cumplimientos? De cumplimiento usted elevado. Mire, desde el punto de vista, ahora sí, de la evaluación de portales, el Ayuntamiento de Tijuana está cumpliendo con la ley, en el... cuando se hizo el primer informe, con 22 de 33 fracciones, este... cumple cabalmente. En tres obligaciones cumple parcialmente y en ocho no cumple con la ley. Es decir, es omiso, de las 33 obligaciones. El Ayuntamiento de Mexicali en el sentido de que cumple, cumple parcialmente y no cumple con la ley, Mexicali cumple con 23 obligaciones, este... cumple parcialmente con 7 e incumple con 3. Por eso es el Ayuntamiento mejor evaluado. O sea, cumple, cumple parcialmente, pero el índice de cumplimiento, de no cumplimiento de la ley es menor. El Ayuntamiento de Ensenada cumple solamente con 13 obligaciones de las 33 que tiene, 5 cumple parcialmente y 15 incumple, o sea, totalmente. Es decir, no cumple con la ley en 15. ¿Cuántas no cumple? Con 15 obligaciones. Por lo tanto, es el Ayuntamiento que menos cumple, 54% es un nivel de cumplimiento de la ley. En esta primera evaluación, los parámetros para medir fueron cumple y no cumple parcialmente, bueno, se evaluaron como un cumplimiento, ¿sí? Pero sin embargo, bueno, pues en Ensenada estamos viendo que tiene un cumplimiento... Un cumplimiento del 54% de la ley. El Ayuntamiento de Tecate y el Ayuntamiento de Playa de Rosarito cumplen respectivamente con 21 y 22 obligaciones respectivamente. Efectivamente, este, a diferencia, no cumplen con la ley con 5 y 6 obligaciones respectivamente. ¿Ya se ha logrado superar la resistencia de diputados locales a clarificar sus cuentas, quizás de regidores a clarificar sus cuentas, y del Ayuntamiento de Ensenada en lo que se refiere a Ramo 33? En el Ramo 33 todavía está pendiente que se resuelva ese recurso de revisión en especial. En el resto de los asuntos hemos encontrado mucha simpatía, digamos, por decirlo de alguna otra manera, es decir, un cumplimiento a la ley, los servidores públicos, desde el señor gobernador, los señores legisladores, los magistrados, los alcaldes, los regidores, en general todos los servidores públicos han estado cumpliendo con cada uno de los requerimientos del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. Obviamente este es un tema novedoso, falta mucho camino por hacer, falta permear más en toda la sociedad y también los servidores públicos, pero en este año, en este primer año, sentimos que vamos avanzando bien, hace falta camino por recorrer, pero lo estamos haciendo bien. Esa es una suma de esfuerzo y compromiso de todos, desde la sociedad, de nuestros amigos los medios de información y también, por supuesto, de los servidores públicos. Necesitamos una sociedad más participativa y por ello es importante tener esta cultura, ¿no? Definitivamente requerimos de una participación más activa de la sociedad, que conozca este derecho, que conozca que el pedir información es un derecho universal, que no tiene límites ni tiene que acreditar un interés legítimo alguno, es decir, ¿qué quiero hacer con la información? No es necesario. Necesitamos que la sociedad participe y pregunte, que sepa que hay en las oficinas públicas para que cuente con elementos, al momento de calificar las políticas públicas, que cuente con elementos objetivos, es decir, un documento emitido por la propia autoridad o resguardado por la propia autoridad que me está diciendo lo que vas a hacer contra lo que estás haciendo en la realidad y no basar la calificación de las políticas en simples manifestaciones de ideas que no llevan a nada concreto. Una sociedad más informada, una sociedad más transparente, es una sociedad que tiene mayor bienestar desde el punto de vista político, económico, cultural, social, educativo, de salud. ¿Por qué? Porque, bueno, si yo conozco cuáles son los programas, por ejemplo, de beneficio social, bueno, puedo acceder a ellos, pero tengo que reconocer los requisitos, ¿dónde están los programas de salud pública? ¿Cómo puedo acceder a lo mejor a créditos? Si hay una pequeña empresa, ¿cómo puedo acceder a créditos? ¿Quiénes califican? O sea, todo eso nos da un mejor bienestar. Y también puedo conocer situaciones de cuestiones de seguridad, cuáles son las zonas más delictivas, cuáles son las zonas de menor índice delictivo, y yo ya lo confrontaré en su momento cuando emita mi calificación a las políticas públicas. Sí, para que los gobiernos recobren su credibilidad, ¿no?, entre la ciudadanía. Es importante. Definitivo. Un gobierno transparente es un gobierno que le da credibilidad a la sociedad, a la sociedad confía en un gobierno transparente, y aparte es un gobierno democrático. No podemos entender hoy en día un gobierno democrático que no sea transparente. O sea, va aparejado. La transparencia viste y luce y arropa a los buenos gobiernos. O sea, un gobierno que está haciendo sus cosas bien, es un gobierno que está haciendo sus cosas de manera transparente. Y de manera transparente pero natural, no porque le piden información. Claro, la transparencia se mide desde dos puntos de vista. ¿Qué tanto yo pongo información a disposición de la sociedad y qué tanto me preguntas? O sea, yo no requiero, por ser celular público, que la gente me pida, porque es un parámetro que no es aceptable. Ah, es que no me preguntan. No, es que tú debes de informar. Y aparte eso va... Sin que se lo pidan. Sin que se lo pidan, claro. Esa es la obligación de transparentar. Y el derecho de acceso a la información pública es la que nosotros tenemos. O sea, son dos cosas diferentes pero que penden de un hilo y corren paralelas. La transparencia de oficio y el respetar el derecho de acceso a la información pública. Y ambas tienen como común denominador la rendición de cuentas. Una oportuna y eficaz rendición de cuentas. Porque yo soy transparente, le informo a la sociedad qué es lo que estoy haciendo con mis decisiones. Si bien es cierto, las decisiones, hay algunas que se deben de tomar al interior. Cierto es también que tengo que informar a la sociedad qué es lo que hice y por qué lo hice. Por qué llegué a esa conclusión para determinada política pública. ¿Y qué debe hacer uno como ciudadano, por ejemplo, para saber cómo gasta sus partidas que reciben los regidores, que recibe el presidente porque tiene partidas especiales, o que reciben los diputados locales o el mismo gobernador? ¿Qué debo hacer para saber cómo se gasta ese dinero? Ok. Yo puedo accesar a los portales de transparencia de los sujetos obligados, ayuntamiento, gobierno, estado, poder legislativo. Irme a la obligación relativa al presupuesto. Y posteriormente hay una obligación donde todos los sujetos obligados, en términos de la ley de transparencia, en concordancia con la ley de fiscalización, debemos aprobar trimestralmente nuestros avances de gestión financiera. Entonces, esas obligaciones las tenemos que también tener en nuestro portal. Entonces, yo comparo el presupuesto que está en el portal contra los informes y estoy viendo si se está gastando, ejerciendo debidamente o no. En dado caso de que no se localice la información, con independencia de que se acuda al Instituto de Transparencia a denunciar esa falta de publicación en el portal, y no obstante que es una obligación que de oficio estamos nosotros revisando, yo puedo, como sociedad, pedir determinada información en específica. La ley habla de obligaciones en general, pero específicamente yo tengo el derecho de accesar por la vía remota o por la vía escrita ante la unidad que corresponda y pedir la información. Quiero el presupuesto, en qué te lo has gastado, estoy viendo que, a ver, tu presupuesto me habla de determinada partida. Entonces, yo quiero los documentos comprobatorios de esta partida. Entonces, la autoridad se los debe de dar, quien sea. Gracias. 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 Gracias.